¿Cómo se ve? Bien. ¿Fuerte? Sí. Muchísimas gracias. Gracias por la espera. La vista seguida en el juzgado de menores para esclarecer el asesinato de Mohamed Ali se ha suspendido hasta esta tarde, momento en el que se escucharán periciales como la del médico experto en medicina legal y psiquiatra José Cabrera. A las cinco de la tarde se reanudará a puerta cerrada el juicio en el que se sientan dos personas en el banquillo de los acusados. Son aquellos que cuando se cometió el crimen eran menores de edad. El abogado Néstor García León, que defiende los intereses del varón señalado precisamente como presunto autor del crimen, ha explicado a la salida de los juzgados que la sesión iba a continuar a las cinco de la tarde cuando se podía escuchar al doctor Cabrera. El juicio continúa por la tarde, no vamos a hacer ningún tipo de declaración como pueden entender. Se trata de un juicio con menores, todavía hay cosas que hablar, vamos a hacer un receso para comer y para las periciales por la tarde, entonces hasta este momento, como pueden entender, no vamos a hacer ningún tipo de manifestación porque iría en contra de los intereses de cualquiera de los clientes. Es una cuestión procesal y de seguridad jurídica. Así que buenas tardes, luego podremos hablar. Lo mismo ha hecho Marcos García Montes, que ejerce la acusación particular y que se ha marchado de los juzgados evitando cualquier declaración. La madre de Mohamed Ali Asma ha verificado a los periodistas que se encuentra bien y ha agradecido su presencia a las puertas del juzgado. Voy a correr porque continúa a las cinco y evidentemente no voy a decir nada. Luego cuando termine así, ¿vale? Muchas gracias. Continúa a las cinco. Gracias por la espera. Bien. ¿A que muere? Sí. Muchísimas gracias. Gracias por la espera. Gracias. Gracias.